Ana Miriam reconoció el cuerpo de su hijo en la morgue el Día de las Madres. Su hijo apenas estuvo un día en el penal de Mariona, cuando murió por asfixia mecánica por estrangulación. Así lo detalló la esquela del Instituto de Medicina Legal. El reconocimiento del médico forense se dio en el parqueo de la morgue del Hospital Nacional Sacamil, dentro de la ambulancia del centro penitenciario. Al menos este caso no se apega a las recientes declaraciones realizadas por el director de centros penales, Osiris Luna, quien aseguró la semana pasada en una entrevista televisiva que los reos capturados durante el régimen están falleciendo por problemas de salud y porque se niegan a recibir tratamientos. Miriam desmiente las declaraciones del director de penales. Ella asegura que su hijo estaba sano y que jamás lo había ingresado en un hospital y que no se explica cómo en 24 horas su hijo ya estaba muerto. Y no por una enfermedad, sino porque lo mataron. Carlos deja en la orfandad a un niño que pronto cumplirá los 5 años y que en menos de 15 días le iba a celebrar su cumpleaños. El niño pregunta todos los días por él.